hola bienvenidos a mi canal en este vídeo les traigo 5 ideas super económicas de hacer o decorar esferas o bolas navideñas fácil y quedan muy hermosas cuéntenme en los comentarios cuál ha sido su idea favorita espero que les gusten todas en esta idea voy a utilizar con la blanca geso una esfera antigua y estos trocitos que saque de esta funda de almohada que es de crochet hecha en hilo voy a poner un poco de geso y con un pincel inicialmente voy a cubrir toda la superficie de la esfera así también voy a quitarle un poco de este brillante estas esferas que voy a utilizar en estos proyectos son esferas que ya no usaba porque no me gustan y porque quiero cambiarles y después de darles otra vida aprovechar lo que ya tengo a continuación paso con una esponjita a toquecitos a cubrir toda la esfera también con el geso y esto es para borrar las líneas que me han quedado del pincel para darle algo de textura y para que quede más parejo aquí pueden ver el resultado ahora después de que la esfera ha secado totalmente voy a proceder a pegar los trocitos o las figuritas que corte de crochet tomo con la blanca y voy cubriendo parte de la superficie de la espera con cola blanca el lugar donde voy a poner pues le aplique este coloco la figurita del aplique y después paso a cubrirla bien totalmente con cola blanca para que quede bien adherida y para que se endurezca como pueden ver aquí es súper fácil solamente voy a poner cola blanca donde pongo los apliques y sobre los apliques voy a ayudarme de este palito de madera perdón para facilitar pues mi trabajo de poner estos apliques o estos trocitos de de crochet estas figuritas mi idea es que quede pues como una bola antigua o una esfera antigua envejecida en fin con un toque muy especial dejo secar totalmente la esfera que quede bien bien seco y paso al siguiente al siguiente paso nunca mejor dicho cuando ya está seca voy a cubrir la totalidad de la esfera con pintura acrílica blanca puede ser cualquiera yo uso la que tengo que de manualidades me aseguro de que penetre bien por todos esos orificios huequitos de los apliques de crochet voy a hacerlo con un pincel sobre los apliques pues para asegurarme de que entra bien y por el resto de la superficie que está lisa voy a hacerlo con una esponjita para darle un poco también de textura de textura y que no me quede pues marcas o trazos del pincel con la esponjita voy a hacerlo a toquecitos de una forma muy suave pero que quede bien cubierto de textura y que no me quede bien que no me quede bien de textura y que no me quede bien jescarina Cuando termino este paso, dejo secar totalmente y continúo con el siguiente. Paso a darle un aspecto envejecido. Voy a utilizar esta pátina. Ustedes pueden usar el que deseen o betún de judea o incluso pintura acrílica blanca disuelta en un poco de agua. Yo voy a usar esto que es lo que tengo. También me voy a ayudar con cera neutra. Cualquier cera puede ser para poder retirar más fácilmente esta pátina porque es muy difícil de retirar. Con un pincel paso a cubrir la esfera especialmente asegurándome de que penetre en el bajo relieve donde están los apliques, en todos esos huequecitos que entre bastante bien el producto. Voy haciéndolo por partes para que me sea más fácil. Inicio por estos apliques. Después con un trapito o un pañito voy humedeciéndolo de la cera y voy retirando lo que más pueda de la superficie especialmente en el alto relieve. O sea, sobre el aplique sin quitar demasiado lo que queda al fondo porque esa es la idea para que quede envejecido, que quede suave encima pero que lo que está bien al fondo permanezca más oscuro, que le dé profundidad. Y así lo voy haciendo por toda la esfera. Con el mismo producto que me va sobrando al retirar lo que he aplicado en los apliques, que es bastante, nunca mejor dicho, aplicado en los apliques, voy esparciéndolo también por la parte que está lisa, por donde no tiene ningún aplique y así va tomando un color pues o un tono más bonito como pueden ver, más clarito. Voy aprovechando todo este producto y así pues tampoco desperdicio demasiado. Y este es el resultado, esto es lo que va quedando hasta el momento, como van a ver, mirad como va quedando de bonito. Ahora con pintura acrílica blanca de la que vengo usando voy a depositarla aquí y con una esponjita, como pueden ver, una esponjita que humedezco, descargo en un papel y voy pasándola a toquecitos sobre toda la parte que tiene pues relieve. En general sobre toda la esfera, pero hago énfasis en donde está el relieve para que resalte aún más. Cuando termino con esta parte también voy a darle un poco por la parte que no tiene relieve. Aquí pueden ver cómo lo estoy haciendo y cómo va quedando, en realidad queda, como vengo diciendo, queda muy bonita. Esta ha sido una de mis ideas favoritas. Ustedes también pueden utilizar cualquier puntilla, encaje para hacer este proyecto. Yo usé esto que es lo que tenía, que era la funda de almohada, mirad como va quedando. A continuación paso a proteger el trabajo con, esto es barniz acrílico brillante. Yo uso el de manualidades, ustedes pueden usar cualquiera. Voy aplicando por toda la superficie de esta esfera, asegurándome de que penetre también en el bajo relieve. Y este va a ser el resultado final, no voy a ponerle nada más de decoración porque creo que no le hace falta. Espero que les haya gustado esta hermosa idea. Continúo reutilizando esferas antiguas y voy a utilizar esta masilla de la que se usa pues para las paredes cuando se agrietan. Tomo mi esfera y con la mano voy depositando y cubriendo toda la esfera con esta masilla. Que no quede una capa demasiado gruesa pero tampoco muy fina. No importa que quede irregular porque esto lo vamos a arreglar después con el siguiente paso. Como pueden ver simplemente voy distribuyendo bien y que quede pues bien cubierta como vengo diciendo. Con una capa suficiente. A continuación voy a utilizar esta esponja o estropajo de cocina. Por el lado que es más áspero, por donde tiene pues el estropajo y voy dándole toquecitos a toda la esfera. Esto lo que me va a hacer es crearme una textura que se note bastante. Por eso la hago con la parte pues más áspera. Voy dándole toquecitos para levantar y para crear una textura bien bonita. Dejo secar totalmente y paso a decorar. Como pueden ver la textura allí se aprecia bien. Voy a utilizar estas ramitas. Son unos palitos que encontré pues en el jardín y me los traje para estas cosas. Voy a pegar todo con silicona caliente. Como pueden ver allí, después le retiré este hilito con el que tenía atado para poder pues colocarlos mejor. Es muy sencillo porque todo se va a utilizar. Es silicona y ramitas que ya tenía decoraciones anteriores y después de otro tipo de decoraciones. Voy a utilizarlas en todos estos proyectos. Voy poniendo estas ramitas verdes. Como digo, gasto poco dinero porque trato de utilizar todo lo que ya tengo guardado de otros años y que no utilizaba. La decoración es a gusto de cada uno. Yo voy poniendo pues aquí estas ramitas. Me ayudo con una tijera para que quede, darles forma y pues también algunas veces para no quemarme. Voy a utilizar también unas piñitas que quité de otro adorno también. Me traigo una pelea con los hilitos estos que van quedando de la silicona, que los odio, pero amo la silicona para trabajar. Bueno, voy colocando estas piñitas donde me parece que van a quedar pues mejor. Voy a ir poniéndole también estos frutitos o bolitas rojitas para darle un poco más de vida a la decoración. Para colgar la esfera voy a colocar un hilo de yute sobre el aplique ese o la cosita esa que trae la esfera para colgarlas. Voy a introducir un hilo de yute por allí, le agregué un nudito y listo. Ya está esta esfera lista, súper fácil y muy bonita. Aquí van a apreciar la textura que le dimos, que es lo mejor. Esa es la idea inicial y la más importante. En esta idea voy a utilizar esta tela blanca peludita que es de hacer muñecos, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de tela que tengan. Esta es un poco gruesa, pero si es más delgada sería mucho mejor. Incluso pueden utilizar tela de cuadritos, estampada, en fin, la que más les guste. He marcado una circunferencia, un círculo, ayudándome de un plato en este trozo de tela y la voy a recortar por allí. Como dije, una tela más delgada se trabaja más fácil, pero yo quería blanca y eso era lo que tenía. Voy a tomar mi esfera, que es de un color que no me gusta, y la pongo en el centro de la tela y paso a envolverla, como están viendo aquí en el vídeo. No importa que les sobre todo eso, porque eso se va a recortar después. Con una tirita de yute pueden utilizar un hilo o lo que tengan a mano. Voy a darle un par de vueltas y la ato muy bien para que mantenga su forma, para que no se vaya a soltar. Aquí no utilizo ningún pegamento, solamente esta tirita de yute. Así nos va quedando, queda pues muy bonita. Ahora paso a recortar lo que me sobra del hilo y también todo lo que me sobra de esta tela, hasta dejarla pues de la altura que a mí me guste o que a ustedes les guste. No demasiado para que no se vaya a salir del hilo. Y eso es todo, paso a decorar esta esfera. Voy a utilizar estos trozos de cinta que era de un lazo que ya tenía hecho y estaba pegado con silicona y no pude recuperarlo total, entonces corté estos trocitos y con ellos voy a armar un lazo nuevo. Voy a ayudarme con silicona caliente como siempre, voy pegando pues para irle dando la forma del lacito o moño como se dice en otros países. Como ven aquí nada se desperdicia y todo se reutiliza. Todas esas decoraciones que ven allí a los laditos son cosas antiguas que ya tenía listas de muchos años atrás y voy a ir utilizando lo que necesite. ¡Gracias! 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 Y aquí ya va tomando forma mi lacito como pueden ver aquí. Ya quedó listo como si fuera totalmente de una cinta entera. Continúo decorando y voy a ponerle unas cuantas ramitas de estas verdes también. Algunos frutitos de frutitos rojos que ya tengo allí preparados. Eso es todo lo que voy a utilizar para decorarla y queda sencilla y bonita. Le he puesto una tirita de yute introduciéndola por el medio de lo que atamos porque ahí está lo que trae la esfera para colgar. Para esta idea voy a utilizar este cordón de algodón. Este sí lo compré y una esfera de tecnopor, icopor o poliespan como se llame en cada país. Voy a hacer, enrollar sobre sí mismo el cordón para formar como estos circulitos que van a ver allí. Voy aplicando silicona y voy enrollando el cordón hasta obtener un tamaño pues que me guste y voy a hacer varios de estos. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya van a ver que tengo listas toda la cantidad de estos circulitos que he hecho y paso con silicona caliente a pegarlos sobre mi esfera. Como están viendo allí es súper fácil, simplemente voy cubriendo la esfera con estos circulitos. Van a quedar unos espacios obviamente que no quedarán cubiertos por la forma circular que tiene cada cosita de estas que voy a poner. Y entonces van a quedar unos espacios allí entre las uniones de uno y otro. ¡Suscríbete al canal! Así va quedando esta esfera. Estos espacios los voy a cubrir con el mismo cordón de algodón. Simplemente voy a poner silicona allí en la esfera y voy dándole forma al cordón. Voy a ir cubriendo con la forma que me guste o con la forma que pueda hacerlo. Aquí ya no hay un patrón para seguir, simplemente ir cubriendo esos espacios con el cordón, ayudándome con la silicona. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí van a ver cómo voy cubriendo este espacio que es bastante grandecito. Ahora les enseño cómo va a quedar. Está prácticamente toda cubierta. Quedan algunos puntitos y sobre esos puntitos como un poquito abiertos voy a ponerle unas perlitas de estas de collares, puede ser de madera o de lo que tengan. Voy a pegarlas con silicona y esto lo voy haciendo por toda la esfera. Tampoco necesita un patrón, simplemente ir poniendo donde vean que necesitan y que no queden tampoco demasiado juntas. Esto es lo que va quedando y ahora pasamos a decorar un poco más. Voy de nuevo a utilizar mis ramitas, mis ramitas que tenía. Primero tomo un hilo de yute y abriendo un espacio entre los hilos lo introduzco y aplico un poco de silicona. Paso a colocar un lacito también, después mis ramitas, todo ayudándome de silicona caliente. Como van viendo allí, la decoración es a gusto de cada uno. Esta esfera también es una de las que me gustó pues porque es un poco diferente a las que he hecho anteriormente. Y en años anteriores que no tengo vídeo también. Colocaré algún fruto rojo. Aquí voy a utilizar también estas ramitas que eran de un pin. Son como una florecita de plástico blancas con brillantitos. Y esta hace juego pues con las perlitas. Bueno y poco más y a continuación verán ya el resultado final. Aquí pueden ver cómo quedó la decoración y cómo se ve la esferita. Vamos con la última idea. Voy a utilizar silicona de esta líquida, una bolita de icopor, tecnopor o pulspan. Y voy a utilizar lana, una lana que tenía ya de hace mucho tiempo de más proyectos y que he desecho y he vuelto y he guardado. Tomo un trocito de hilo de yute, le hago un nudito a la bola o a la esfera, le perforo un poquito con un palillo y le pongo silicona. Y en este huequito voy a introducir el hilo de yute donde está el nudito para que quede bien pegado y podamos colgar nuestra bolita. A continuación tomo mi lana o hilo o lo que tengan y voy a empezar a aplicar silicona de esta líquida alrededor del yute que hemos puesto, el hilito de yute. Y voy a ir envolviendo esta lana o este hilo, voy a ir envolviéndolo empezando allí y voy a envolver toda la esfera. Voy a irle dando vueltas, pongo la puntita y empiezo a dar vueltas allí mismo. Como pueden ver, me voy ayudando al inicio pues con este palillo porque si no los dedos también se me quedan pegados. Simplemente voy envolviendo, voy envolviendo y voy a cubrir toda la esfera. A medida de que voy haciendo esto, también con los dedos voy a ir presionando un poquito para que se vaya pegando bien. Voy a ir aplicando la silicona poco a poco por partes y voy envolviendo. Esto es para que no se me seque y todo el hilo que voy poniendo pues quede bien adherido. Eso es todo lo que vamos a hacer con esta esfera por el momento. ¡Gracias! 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 Aquí ya voy prácticamente por la mitad como pueden ver. Esto es lo que va quedando. Cuando ya va disminuyendo el tamaño de este círculo que vamos haciendo, debo tener especial cuidado al pegar porque los hilos se van separando. Entonces me ayudo del palillito, presiono un poquito después de ir envolviendo para asegurarme de que no se van despegando porque pues sí cuesta un poco al disminuir aquí el tamaño de lo que estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Al terminar corto e introduzco esta puntita que queda ahí en todo el medio ayudándome del palillo o de la tijera. Bueno y este es el resultado hasta el momento. Ahora vamos a decorar. Voy a poner unas hojitas de estas que se usan o que vienen con las flores esas de navidad. Voy pegándolas con silicona. Voy a poner también algunos frutitos rojos, alguna piñita y bueno como digo la decoración es a gusto de cada quien y van a decorar con lo que tengan a mano. Yo voy a poner estas tres hojitas y alguna ramita, alguna piñita y algunos frutitos rojos y eso es todo. Todas las esferas que hemos hecho son muy fáciles de hacer pero esta en especial es muy sencilla y muy fácil. También la he hecho con hilo de yute como van a ver al final de esta esfera. Les enseño cómo ha quedado la otra. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el resultado final de esta esferita. Así ha quedado. Mirad qué bonita y qué sencillita también. Todas van muy de acuerdo a la decoración que pienso poner este año. Aquí les enseño la que hice con hilo de yute. Esta es otra opción que también queda muy bonita. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Muchas gracias por acompañarme, por estar aquí siempre. Un besito muy grande a todas y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Bye! ¡Bye!